En Nueva York, la vacuna de Pfizer-BioNTech para el COVID-19 mostró una eficacia del 90.7% en un ensayo clínico en niños de 5 a 11 años de edad, dijo el viernes la farmacéutica estadounidense. 16 niños en el ensayo que recibieron un placebo se contagiaron de COVID-19 en comparación con tres que fueron vacunados, dijo Pfizer, en documentos informativos enviados a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Debido a que más del doble de niños en el ensayo de 2.268 participantes recibieron la vacuna en lugar del placebo, eso equivale a una eficacia superior al 90%. La vacuna ya cuenta con la autorización regulatoria de Estados Unidos para personas de 12 años en adelante, incluida la aprobación total de la FDA en agosto para personas de 16 años en adelante.